Buenos días, ya son las 8 y a Daniel desde bien temprano que anda ya cortando el zacate y puse unos huevitos a cocer y unos huevos con chorizo para Daniel para los niños les gustan los huevos cocidos, entonces muchos huevos el día de hoy pobre Daniel ¿qué pasó? se chingó en mi máquina se poncho ¿y hasta dónde ibas? como un poquito más grandito venga voy a comer yo me hice una ensalada de atún con mande, lo voy a poner en mi... ¿tu corazón no está bien conectado? no porque nomás hice una bola de corazón oh el plato, me asustas me asustas ¿lo vas a tirar? voy a pelar huevos voy a pelar huevos ¿ya? yo también la escuché tiki ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé ¿qué pasó tu bebé? piquito tiquitita ay dios le trajeron sus monos voy a alistarla alistarme Buenas tardes Y empezamos bien, ¿no? Se levantó, dice que a las 5 ¿Sí? ¿A cortar el zacate? Ahora anda solo Porque está bien caliente, entonces aprovechar que no hay tanto sol Este, nosotros ya nos levantamos como a las 8 Y díganme qué he hecho Recoger, de almorzar, bañar la niña Se está rozando con la leche que le estoy dando Como que se está rozando ¿Por qué debe ser pasando? Y pobrecita ¿Sientes que le está cayendo o qué no? Sí ¿Sí? Sí, la otra no se la tomaba La otra no se la tomaba ya Que le había, le empecé a dar de otra y ya como que no la quería Y un día se me hizo raro, dije, ¿por qué no la quiere? Y dije, a lo mejor está echada a perder Y se me ocurrió abrirla y olerla Olía bien feo como a, no sé, como a pedo No, se olía bien feo Y dije, pobre niña, yo dándole a la leche así Y ya le estoy dando de otra Sí se la toma re bien Pero su pupusita está diferente Como no, como hace tiempo atrás Y no le he dado nada de comer raro Que dijo, esto le puede estar haciendo daño Ayer la dices tomatos Ayer le he dicho tomatos Le dije, tomatitos bebés Los partí Era uno nomás Lo partí Y se lo di en esa cosilla Para que lo chupe Pero pues ahí lo No comió casi No se comió las semillas Nomás como el caldito Para que pruebe Es que tengo un montón De esos tomatos cherries Y Y este, estaba Comiendo yo así puros Para que se acaben Porque tienes tantos Claro Los tomatos nos los dieron Y Daniel les va a decir A dónde vamos Vamos a ir a ver un carrito Que vamos a comprar Es un Jeep chiquito Parece como un carro de golf De verdad Está raro Como Dice que es carro de golf Pero no parece Carmen De verdad Papi me dijo Pero yo pensé Que mamá estaba metiendo Sí Papi se lo vamos a comprar A ver si le gusta Ahora lo vamos a llevar Papi Quiero un carrito Papi Lo vamos a meter en la traglada Y luego vamos a ir a Arreglar una llanta De mi máquina Se me ponchó Y ya no pude acabar A ver de cortar Entonces ahí traigo la llanta A ver si me la arreglan O No sé si necesita ponerle una cámara O ya no va a servir la llanta A ver qué me dicen allí Luego vamos a ir a comprar uniformes Y demás Al agua O no traje el papel A ver si nos da tiempo De hacer todo ¿Sabes qué? No traje el papel ¿Ahorita qué vamos a comprar? Un carrito ¿De qué? No, no me jajito nada ¿El dinero llevo o qué? Pues ya lo vengo Ya luego vienes Y en ese carro Miren el carro El más hecho ¿No entra? Aguas Le tocas acá Me van a subir Está nuevo básicamente Vamos a ver los uniformes Según hoy es el último día Que tienen descuento Mira churros Plata fritos Funnel cake ¿Estará bueno? Mira A ver si salemos contentos Danielito va a entrar a la escuela Con Dailin Entonces ocupa uniformes Y Dailin también como No todo pero unas cosas sin blusas Suéteres ¿Estás emocionado por la escuela? ¿Sí? Ya se me dio unos pantalones Vámonos Ahora sí Ya cada quien con su bolsa Ahí sí, ahí sí Danielito Ahí me dejaron Estaba haciéndole una teta a la niña Por si las moscas Vamos por más leche De una vez Sí Sí ¿No quieres? ¿Dónde está la leche? Miren dónde tienen las leches de De bebés Metidas Para que no las Agarre la gente Quiere un bote grande Pero no tienen Oh sí, acá hay uno No, es diferente marca ¿Y esas por qué no? Ay, quiero estornudar Ya agarraron sus dulces Lo que querían No me acordaba que esta calle de almidón La habíamos buscada en la napa Que pasamos a comprar los uniformes Y luego a la vuelva a comprar leche Y sí encontramos botes grandes a mero arriba Y ya ahorita que vamos a Napovis Porque tengo una tarjeta de regalo Y ahí va a cruzar Daniel el semáforo Y luego dice Mira, ahí está el restaurante ese Pues vamos a comer Las Islas Mareas Hace mucho vinimos aquí Está rico Yo odio este Aquí había chips Ya no Y hace mucho que no veníamos aquí ¿Desde cuándo? Año ¿Un año? Sí, ¿verdad? Ay, sí Se pegó Se pegó en la nariz Mírame Siéntate Se enoja Daili Ve otra cosa Ve otra cosa Aliméntate Huele bien rico Ajo Le robé la cebolla Daniel ¿Quieres uno de los dos? Pero está bien caliente Déjame Llame, llame Según estos andan en el carrillo ¿Dónde está? ¿Se vieron una luciérnaga? Ay, ¿dónde se escucha un perro? ¿Dónde se escucha un perro? Estoy viendo ¿Qué? Sí, dale para acá ¿Qué, Daniel? ¿Puedes arreglarlo? ¿Eh? ¿Eh? No sabes, dale vuelta ¿Eh? No sabes, dale vuelta Es que manejas un perro Es que es pero ¿Por qué no se sube el hito? ¿Eh? 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 ¿Oy? Despacito, ¿eh? Oh Prenda Caldó una vez, ¿verdad? Yo sí dejo Ya se me está olvidando Si me puede Uy ¿Cómo man? ¿Cómo se mueve? A ver, Masi, ¿sí puedes? A ver, Masi, ¿sí puedes? Me alegra, ya que íbamos despacito nosotros Y mírala a ella ¿Ya va a chocar? ¿Nos subimos? A ver, párale Chido, no creo que Chido se va a poder subir así Yo, Masi, yo cago A ver, yo te lo cago Yo cago y yo No, mi pata va a estar en la palanca, ¿no? No, no, no Muchachas, ya me voy a dormir Tardes, muchachas No les he hecho vlog todo ayer ni hoy Ya es bien tarde Pero ando de buenas Voy a empezarles a hacer vlog Ahorita no les sé que sea tarde Pero se los pego con otro video Miren la muñeca aquí Es bien vaga Ella quiere gatear Mírenla Imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Voy a hacer de cena Mírenla Y lo que ya no lo necesito Y me ha suelto Y te dé paz Y amigos Y me ha dicho Gine Ella Y me ha dicho También ¿No? sí ya están cenando ya ver si se duermen pronto y sea tú ya le di a danielito nomás que le puse jalapeño y le di antes de echarle leche jalapeño y luego leche más donde di antes de darle la primera la que le di antes de echarle dos veces porque le eché dos veces leche primero y le di lo le volví a echar más y verte le pongo el aguacate y al plato más que miren esta niña anda bien es ya porque no quiere estar ni sentarse miren o si ahora sí porque andas llorando mucho tú estoy esperando a daniel que venga a cenar y para meterme a bañar y 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 ya cenamos le estoy enseñando a daniel unos comentarios es y y yo 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 y y y y y y Estabas en la playa, compá. Dice Daniel que está bien caliente afuera. Como en Cancún. Como en Cancún. Muchachas, me dice, les digo a Daniel que se molestaron porque la metí a la andadera, pero les digo, no es un bebé que se quede quieto ahí. Miren, además quiere que la estén parando. ¿Verdad? Sí. Mira, quiere correr. Que la bailen, que la muevan para allá y para acá, no. Quiere metichar cosas. Es bien inquieto. Ya nos va a andar contigo, eh. ¿Por qué no la dejas aventar el plato, Daniel? Ella quiere aventarlo al suelo. Ay, sí. Ay, sí. Ay, qué fue eso. Sus caras cuando se enoja. Le meto, este, comidita molida aquí, fruta. Pedacitos de algo y la pachura y se lo come. Ahorita está comiendo plátano. ¡Rico! Y ella sola se alimenta. Vamos a almorzar. Este es mi breakfast. No me va a dejar comer. Ah, es que voy a hacer flanes. Ay, mis ayudantitos. Necesito acomodar mi... Ah, caray. Pues no, no es mandado, mandado. Porque ahorita quiero hacer algo para comer. Y hice una orden de Costco, pero no me dejaron pasar mi tarjeta. Miren, ya ella se va a encargar. Tú te encargas de acomodar todo, ¿ok? Sí, sí. Yo estoy editando, muchachas. Aquí tengo a la niña. Los niños se salieron con Daniel. Esto no, antes de meterme a bañar. Siento que ya para la regalar, me quito todo. Miren. Está entretenida con esa taza. Compré una taza para medir. Porque les digo que tengo bastantes blanquillos. Si quiero hacer unos flanes. A ver si acabo de editar. ¿Quién sabe si sean buenos? Creo que... Apenas acabé de editar mi video. Ahora sí, la dormí, la dejé cargada en los brazos. Ahora sí voy a guardar mis cosas, a ver si no se... Nada. Todavía está fría. Y voy a hacer un flan, les digo. Entonces, al ratito lo hacemos. Que vamos a ir a caminar allá afuera con los niños. Que salgan y les dé el sol, porque se me van a tirisear aquí nomás. ¿Verdad, Danielito? Vamos a ir a caminar 40 minutos si quiera. Vamos a hacer pierna. Que se quieren bañar, pero les digo que yo también me quiero bañar. Pero vamos a caminar primero y ya luego nos bañamos todos. Ese árbol de allá lo vamos a cortar. Y todas estas ramas, este, vamos a cortarlas también como el año pasado. ¿Por qué? Para que esté bonito. Vamos a cortar todo eso. Y miren, se ve bien bonito ya con las, estas pintadas de blanco. Ya quedó todo. Miren, salimos a caminar y... ¿Qué arbolotes? ¿Qué es ese? Ay, no. Les digo que con el aire se caen en las casas. ¿Y ahora las queremos cortar? Yo quiero cortar los chiquitos, dice Daili. Miren, ahí está casita para... Donde pueden encontrar un libro. Aquí en el... Este de los bomberos. ¿Ese? Pero está muy grande. ¿Lo vas a leer? Entonces agarra uno chiquito. A ver, Tulito. Ya agarraron su libro. ¿Seguro que quieres ese? O agarra uno más chiquito. Te sucio. Te sucio agarró otro. Entonces... Escoge, hay muchos. Escojan. ¿Uno? Lo ven y ya mañana... Podemos venir por otro. Mira ese. Del león. Nos cansamos. Caminamos como... Cuarenta minutos, media hora. Daniel puso exactamente la trela aquí para abrir y bajar aquí su carro de paseo. Yo creo que ya nos vamos a meter. Ya sudamos. Ay, perdón. Vamos a cenar. Mira cómo se encerró el humo. Ya se me está quemando. Daniel no venía. Ahí le echamos las tortillas. No. Rápido. Uno, dos, tres. Lástima que yo ahora no voy a cenar si no se me echa un platito de eso. Ay, no. Uno o dos. Mira yo. Ahora no hemos recorrido la mesa. No sé por qué. Por flojos. Lo traí si es salsa. Pero pica mucho o qué, Daniel? ¿Por qué no hemos podido? Es muchísima. Es muchísima. Daniel dice que las papas quedaron resbalosas. Porque las hacía en un taco como son papitas chiquitas. Se le salían como balazos para afuera del taco. ¡Nailín! Bye. Ya se bañó. ¿Sí? ¿Ya te bañaste? Suéltate el pelo para que se te seque. Mi ropa. Ya cambiamos a la bebé. Le iba a poner otra cosa, pero está caliente. Duerma con esta camisita. Sí, 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 sí. Ay, anda muy peinada la bebé. Anda muy peinada. Sí, muy peinada. Ay, Dios. Risa barata. Risa barata. Ay, Dios. Cachetona. Cachetoncilla. Te encanta la flatulencia a ti. Sí. ¿Sí? Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, está peinada, está peinada. Ay, ¿te dolieron tus pelitos? Mira, agarras la mano. Mi mano bien quemada. Ay, así, 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 así. Buenas tardes. Oyes. ¿Qué día soy, Tiki? ¿Jueves? Dejen ver. Friday, viernes. Estoy bien ciega. Este, hoy voy a ponerme a editar. Me acabo de echar este serum, ¿sabe cuánto en la cara? Y se me pegan los pelos. Voy a ponerme a editar porque he estado siendo constante. Miren, se enoja sola. He estado siendo constante en el canal de vlogs. Así que, gracias por vernos por allá, muchachas. Tengo muchas cosas aquí que tengo que hacer para lo de los apartamentos. Pero, ¿saben qué? Ya la niña es bien metiche. Esta mesita que está aquí, la agarra y se separa de ella. Como con trabajo. Sé que esté ahí abrazándola nomás. Como ayer, estuve con ella todo el día. Daili, ¿no hay algo para sentarme acá yo? Ven, ven. Ay, Dios. Aquí me la pasé editando. Sentada aquí en el suelo, bien adolorida, entumida. Y ahí está la cámara. Diles, hola. Hola. Ya rematamos. Y ahora sí me voy a poner a hacer mis flanes que quería hacernos de ayer. Nomás edito. Espero que sea pronto. Con la bebé batalle un poquito más. Ay, anda peinada la mujer. Anda peinada. Miren, miren. Tiene el juguete entre las piernitas, a ver. Hace la fuerza y se para de aquí de mis piernas. Mira, a ver. No es que tengo miedo que se pegue aquí o me agarra la computadora y la jala. Sí, eres muy tremenda tú. Se ve bien chistosilla con su... No tenemos moñitos aquí. Pero ya se ve bien bonita peinada. Chistosa. Mira. Sí, ven. Te pegas. Le vale queso. ¿Te vale queso pegarte? Sí. Mira. Ay, niña. No sé cómo llegó, ¿eh? Esto ya es hombre grande. Va a ser un niño muy bonito. Se me olvidó que en Costco todo es grande. Ahorita les enseño bien un hall de Costco. Ya no te vamos a ayudar. Ya no me van a ayudar. Me tienen que ayudar. Porque les gusta comer, tienen que ayudar. ¿Cómo les vamos a meter? Ay, quédense. Ok, les enseño rápidamente. Nunca he ordenado de estos. Ay. Vale, cierra la puerta. Nunca... Manzanas. Nunca he ordenado de estos. Pero pienso que a los niños les va a gustar. Es como para días que ando floja, ¿no? Este que pollo con cilantro va al congelador. Bueno, bolsa Ziploc. Aguas, aguas. Latas de frijoles. Leche de almendra para mí. Pollo. Esto va al congelador también. Este... Ravioli. También creo que va al congelador. Muchas cosas de esto las puedes congelar. Miren, esto es pollo. Ahorita voy a hacer un caldo porque ya está descongelado. Y... Ay, se va a caer todo. Estos vasos. ¿Ven que compro? Como cuando Daniel se va al trabajo. Le doy de esto. O yo aquí en la casa. O a los niños para que no se nos tire. Compré un paquete. De estas galletitas que ya vienen separadas. Separadas. La pila. Bolsas de pollo. Atún. Leche. Bacon para mis ensaladas. Para mis ensaladas. Brocoli para mis ensaladas. Les gusta a los niños chili con estas tostaditas. Aceite. Jabón. Mayonesa. Porque creo que esta... Miren. ¿Cuál es chile, mamá? ¿Este? Cereal. Más pollo. Pepinos chiquitos. Jamón. Salsas. O esto es lo que me estaba esperando. Almendras. Peanut butter. Ya ven que me acabo estos de volada. Celery. Apio. También con peanut butter sabe bueno. Almendras. Queso. Oye, se está descongelando todo esto. No sé ustedes, pero una bolsa la voy a congelar. Y no le pasa absolutamente nada. Luego la descongelo. Estos traen guerra. Y ven que compré bolsitas. Bueno, les compré de estos. A los niños les gusta. Otro cereal para mí. Que no sé. Me gusta como estar desmaqueando cosas. Y no está bien. Entonces necesito tener cosas que sean saludables en la casa. Para mí, como esto. Me gusta con un poquito de ranch. Y no me lo como. Ahora. Estos paquetes de salchichas. Este ejemplo. Saco uno. Lo pongo abajo. Y el resto lo pongo en el congelador. Y voy sacando. Y duran un montón. Entonces esto lo voy a poner abajo. Y los otros arriba. Igual cuando me vayan. Muchas cosas de estas me las puedo llevar. Voy a hacer un caldo de. De pollo al ratito. Y compré elotes. Les digo. Puedo poner la mitad. Y la otra mitad la pongo a congelar. Este. ¿Qué más compré? Pues toda la pongo. Les compré. De estas papitas a los niños. Son como. De las. Estas. Pringles. Pero. Botecitos chiquitos. Y se los voy. Y como se los revuelvo con otros snacks. No solos. Porque. Se los acaban. Ni cuenta se dieron lo que cargué. Como galletas. Así cositas. Les pongo en una canastita en la casa. Y ahí van agarrando de vez en cuando. Pero no todos. Porque. Si les dejas las busgueras. Se las acaban en un ratito. Pero me gusta de vez en cuando. O para nosotros. Les digo. O llega visita. Y. O llegan los niños de mis hermanos. Y no hay yo que ofrecerles. Si tengo como snacks. Para así. Para nosotros. Y para. Este. Cuando llega alguien a la casa también. O para salir. Por ejemplo. Este. Para el camino. Que vayan ahí. Y ya no llegas a la gasolinera a comprar. ¿Verdad? Y. Siento que. En Costco. Compras de un jalón. Sale caro. Pero. Este. Si lo ves. Como. Muchas cosas. Desde la última vez que compré cosas. ¿Se acuerdan? Yo creo hace más de. De un mes y medio. O dos meses. Y todavía tengo muchas cosas. Este. Y puedes ir. Esta. Metiendo cosas. A la cena. Eh. Ejemplo. Este jamón. Vienen tres. En uno. Este. Voy a dejar uno. Y. Este. Los otros los congelo. Y voy bajando. Para que no se me echa a perder ahí. Voy a partir los que voy a ocupar. Iba a ser el caldoro. Pero. Ya saqué el pescado. Se me olvidó. Y va a ser caldo. Ajá. Entonces voy a. Separar los que voy a usar hoy. Y. Digo mañana. Y los otros los congelo. Entonces. Yo creo la mitad y la mitad. Compré este paquete de bolsas. Y trae de diferentes tamaños. Como se ocupa de todo. Y este es el pollo que voy a usar. Para mañana. Para el caldo. Este lo voy a poner ahí abajo del refre. No dice. No dice. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está bien caliente. Y yo creo que más de una hora porque están bien gruesos. Que Dailin quiere un huevo con a medias de su pan y jamón. Anda muy exigente. A ver si sí se lo come. Muchachos, la bebé está dormida. Voy a publicarles el vlog. Ya metí mis flanes y yo creo que en un rato van a estar... Este... Algo está malito. Faltan tres minutos para que se carguen mi video mientras platico con ustedes y les... Edito el thumbnail ahorita. Acabo... Y luego ya también para empezar a hacer de cenar para mí y para Daniel. Este... No, es que no encuentran el control para bajarle a la tele. Daniel anda trabajando ya en un apartamento. Pues él anda solillo porque no puedo ir a... Sí puedo, pero como ahorita estoy aprovechando, él anda haciendo cosas que yo no puedo ayudarle. Entonces anda... Cuidado, anda haciendo el eso y mientras les digo yo estoy aquí con los niños editando y todo eso. Tiene en las ventanas un screen que se... No se ve de... Si estás parado en la ventana viendo para afuera a alguien que está tocando, no te pueden ver. Porque se borra completamente. O les iba a decir... Este... Ayer, antier, se fueron mis papás a México, ¿ven? Yo me despedí de ellos porque me vine un día antes aquí. Y ellos iban a venir el lunes a... Se iban a ir el lunes a México y nosotros nos vinimos el domingo aquí a Huichita. Y pues ya me despedí el domingo en la mañana. Ese día fuimos a despedirnos de ellos. Y a mí no me gusta que anden yéndose a México ya. Ya no tienen... Este... Pues no... No... ¿Qué quieren? Básicamente aquí tienen todos sus hijos. Yo sé que mi hermana en México está allá y también quiere verlos. Pero su salud de mis papás es muy importante. Ellos ya no pueden andar viajando. Este... Querían irse en el avión esta vez. Pero otra vez. Ustedes saben que en el avión es difícil. En el aeropuerto de Dallas tendrían que transbordar a otro avión. Y mi papá y mi mamá solitos pues no... 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 Se iban a perder. Entonces por eso se fueron en el camión. Y ya dijeron que... Como cuando alguien vaya con ellos o... ¿Saben? Que vaya compañía. Son muchas cosas que me apuran. Les digo... Y lo peor es de que siento que nomás... Yo soy de loca. Como... Y siento que me apuro mucho. Y no debo de... No debo de hacer eso a mí. Saben que... Compré un montón de leche. Y no me acordaba que para el flan solo se ocupa una taza de leche. Y ahora tengo tres galones de leche ahí. ¿Qué me recomiendan hacer? Y tampoco es como que... Tomamos tanta leche. Pues Danielito es el único que toma leche. De esa entera. Daniel no... Casi no toma leche. Estoy pensando en arroz con leche. Pero... Voy a hacer más flanes. También tengo bastantes blanquillos. Ay, no sé ni qué voy a hacer con tanto... Tanto de eso. No tomo leche. No quiere estar... No lo daré. Te la vayas. ¡No! ¡Oh, no! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Guys, this is for Super God car! ¡Bam! 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 ¡Que day! ¡Bam! 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 ¡Gracias!